Día 58 de trabajo. Esto es un verdadero misterio. Esta hembrita, que está aquí, esta, estaba en su madriguera, que está aquí al lado. Hoy amaneció aquí, junto con estas otras dos, lo cual me parece sumamente extraño. ¿A qué artificio mágico acudió como para poder subir y bajar aquí? No lo sé. Pero es un verdadero misterio. Están en excelentes condiciones, nada más que están tres donde deberían estar dos. Y cero donde deberían estar dos.